el comentario de nuestro compañero Fernando Ramírez muchas gracias iluminada de Bánica, campesino de Bánica, buenas tardes amigos todos aquí en la mesa y a los televidentes y oyentes de la Z101 y los que están en streaming también abrazo para todos agradecer a Miguel Medina ya lo decía ahí se hace un momentito por la invitación anoche estuvimos compartiendo con él y mucha gente que estaba ahí acompañando a Miguel, Miguel ha hecho unas muy buenas relaciones en todos los niveles y la gente lo lo quiere, lo apoya, lo respeta y yo estuve ahí acompañando la noche en ese nuevo reto en el que él se aventura en este momento, desearle éxitos a él y a todo el staff que lo va a acompañar en esta nueva etapa de su vida profesional. Mire, yo he insistido hace mucho tiempo por el tema de la institucionalidad y me preocupa, de verdad me preocupa, nosotros hemos salido airosos de de situaciones incómodas y difíciles que nos ha presentado y la última vez que lo hicimos fue en febrero del año dos mil veinte cuando se abortaron las elecciones por las razones que fuera, ya todo el mundo conoce cuáles son las razones, que yo las expuse antes como lo estoy haciendo ahora con tiempo, yo no sé qué pasó conmigo, pero yo fui profeta en ese momento, cuando al momento de el Senado de la República escoger como presidente de la Junta al que escogió en ese momento, que hasta el nombre se me ha olvidado, por suerte, que yo espero que al país no se le olvide, porque ese señor jamás en la vida puede ocupar una posición de importancia y de la responsabilidad que representaba o que representa también ser presidente de la Junta Central Electoral. La Junta es un organismo que debe estar revestido de toda la credibilidad, de toda la seriedad, y no es que no lo tengan ahora, pero yo ayer decía, la mujer del César, la Junta debe ser como la mujer del César. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral tiene en sus manos en este momento la tranquilidad de la sociedad y de la familia dominicana. Está en manos de la Junta. Nosotros no podemos caer de nuevo en una situación como la que vivimos en las elecciones pasadas, jamás. Eso no puede volver a pasar porque nadie sabe cuál será la consecuencia, cuáles serán las consecuencias de una acción parecida o similar a la de ese momento. La Junta ha tomado acciones, decisiones que han sido cuestionadas por los partidos políticos, pero algunas de ellas han sido aceptadas, como es el caso, por ejemplo, del voto manual. Se dejó atrás el voto electrónico, por lo que representó en las elecciones del 2020 el fracaso de febrero. Y no solo el fracaso de febrero, sino todo lo que salió en ese momento a la luz pública, las conversaciones privadas del presidente de la Junta, que salieron a que todo el mundo, yo, los después, los audios, y o sea, eso hay que evitarlo porque salimos airosos, fuimos dichosos, pero el país estaba a punto de una, de una revuelta social en ese momento, producto de la incapacidad y de la irresponsabilidad con que ese presidente de la Junta manejó en ese momento el país. Yo lo advertí en el momento que lo eligieron, yo dije, ese señor no tiene el valor que se necesita para ser presidente de la Junta en un país como la República Dominicana. Por eso mi preocupación por lo que está pasando en este momento con la Junta Central Electoral. Preocupado de verdad. Porque si con estos cuestionamientos la Junta permite que se debilite su credibilidad y que la gente pierda la confianza en la Junta, ¿por qué? Porque cuando la Junta le dice a los partidos políticos en este momento, tienen que retirarme todas esas vallas, todos esos letreros, todos esos afiches, tienen que prohibirme las manifestaciones públicas, solamente en los locales de ustedes pueden hacer actividades. Cuando eso no pase y que la Junta no pueda hacer nada, ¿qué vamos a pensar de la Junta Central Electoral? Que los partidos no la respetan, que la Junta no tiene la autoridad suficiente para imponerse, no la tuvo, y eso es peligroso. Peligroso porque lo que se está jugando en este momento es con el poder, los partidos políticos quieren llegar al poder, el partido oficial quiere mantenerse en el poder, normal. Pero no, no estamos jugando pelota, que es el escogido que está jugando con el Licea y que si perdió uno, uno sufre, pero no pasa más nada que eso. No, estamos hablando en este momento del destino de un país, de la tranquilidad de un país, que está en manos, óigame bien, de la Junta Central Electoral. Está en manos el destino de la sociedad dominicana. Lo que pueda pasar de ahora hasta después de las elecciones está en manos de la Junta Central Electoral. Por eso la Junta tiene que tener muchísimo cuidado hasta con las decisiones que va a tomar por simple que parezcan. porque si ante la sociedad pierde la autoridad y la credibilidad, el organismo que debe decir en menos de un año ganó este, perdió aquel, si ponen dudas, esos resultados que la Junta debe administrar, está poniendo al país en un peligro. Por eso tiene que tener cuidado, sentarse con los partidos políticos. Imponer cosas cuando no tuvo, no sé si, si la valentía o la previsión de evitar que las cosas llegaran hasta aquí. Querer imponerlo ahora y quedar mal ante la sociedad no nos conviene. Si ustedes revisan las encuestas, la gente nada más se enfoca en las encuestas cuando dicen va a ganar fulano, va a ganar este, va a ganar aquel. Yo no, nunca he dicho que va a ganar, tiene que, el que gane, el que tenga que ganar y que pierda el que tenga que perder. Eso lo veremos en las elecciones. Los partidos políticos y los candidatos están haciendo su trabajo, pero la Junta está mucho más allá que eso y tiene que preservar esa credibilidad por encima de todo. ¿Qué conviene? Júntese, llame los partidos, siéntense. Pónganse de acuerdo porque ya es prácticamente imposible recoger todo lo que se ha hecho como el agua desparramada. Ya lo que pasó, pasó, no hay forma de evitarlo. Y recoger todo lo que la Junta ha permitido, porque la Junta hace un, creo que en marzo fue que emitió una resolución y la ratificó ahora. Pero antes de eso ya por dónde íbamos? Lejísimo. Entonces, no se jueguen con eso, señores de la Junta. Siéntense. El país confía en ustedes. Yo confío en la Junta Central Electoral. Y creo que está tiempo para rectificar, no dejarse provocar. Pues yo oigo, por ejemplo, a los agentes del PRM diciendo no, usted tiene que hacer tal cosa y sancionenlo, porque si usted no lo sanciona, usted no está ahí. Ah, sancionenlo. Pero el propio presidente de la república está haciendo campaña política donde quiera que vaya. Los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno. Funcionarios están en campaña hace muchísimo tiempo. Las vallas diciendo que el presidente es lo mejor que ha pasado por este país en quinientos años de historia, están ahí. Están ahí en todo el país. Y cada salida de un funcionario, usted se ha puesto a escuchar los anuncios publicitarios, las instituciones de servicio inclusive. Ninguna institución de servicio, yo he estado monitoreando, le está diciendo a la gente lo que tiene que hacer para obtener servicios, por ejemplo. No lo hacen, no, están diciendo lo bien que estamos. Todas las instituciones dicen, este país está bien, y esto está bien, y esto marcha bien, y esto está bien, y el cambio está funcionando, y hay que seguir con el cambio. Ninguna le dice, mire, si usted tiene que hacer una diligencia en tal sitio, vaya por aquí, entre aquí, haga aquello. No, 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 las orientaciones sobran. Ahora lo que hay es la propaganda política. Aprovechar los espacios para una propaganda política anunciando una cantidad de cosas, muchas de ellas que ni se han hecho ni se van a hacer. Pero estamos bien. De eso se encarga la publicidad. No nos orienta, porque estamos en campaña. ¿Podrá la Junta controlar eso? No lo hará, no podrá. Entonces, lo mejor es rectificar, sentarse, buscar soluciones con los partidos políticos que son los que sustentan la democracia en la república dominicana. Francis.